Música Bueno, pues cuéntenos en qué consiste esta actividad de toreo de salón no sé si también es la primera vez que la realizáis Bueno, exactamente, es la primera vez que lo hacemos aquí en la zona nuestra comercial y a petición de un chico que nos lo propuso y como tratamos de hacer actividades durante todo el año de distintas actividades que complementamos con lo que son los comercios aquí pues esta era una de ellas más que estamos realizando por lo tanto esto es un toreo de salón y bueno aquí vienen aficionados y también vienen algunos que digamos ya toreros que están empezando y que están ya digamos haciendo ya corridas por su cuenta nosotros esto lo estamos haciendo con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y a beneficio de la cabalgata de Reyes Magos de aquí de Almonte por lo tanto esperamos que la gente se anime un poco y vamos a continuar ya pronto con el evento y a seguir con ello ¿Cuántas personas tenéis ahora mismo que vayan a participar? En principio van a ser tres y tres o sea digamos que una parte que son lo que son gente que están empezando que son aficionados van a hacer lo que es la corrida de toro, el paseillo y los distintos pases del toreo y luego vendrán la otra parte que ya son ya más profesionales que harán un poco más digamos de un más nivel digamos lo que es el toreo en definitiva pues bueno se trata de hacer un evento taurino sin tener físicamente el toro, un poco el toro escuela y a ver si podemos repetirlo en otras ocasiones más Vemos ya que hay muchos sobre todo jóvenes ¿no? niños y niñas más jovencitos Bueno claro la afición lógicamente yo desde aquí hago un llamamiento a la afición de Almonte que Almonte es un pueblo de mucha afición e incluso había un proyecto de una gran plaza de toros y demás e incluso también tengo constancia de que hay una peña taurina pues con esa idea a ver si es posible que la gente se anime un poco y se continúe con esta disciplina ¿Tenéis todavía las incursiones abiertas? Bueno en principio esto como es la colaboración de la Asociación de Reyes Magos aquí estamos abiertos si viene alguien en un momento dado que se quiera sumar al evento pues estamos abiertos se puede hacer una exhibición de lo que quiera no hay ningún problema ¿Cuánto durará más o menos? Hemos calculado que con un par de horas aproximadamente si lo alargamos un poco más sería mejor por el tema de que la Asociación de Reyes Magos pues puedan tener un poco con la cantina pues tener un poco de recaudado para ello pero yo calculo que sobre un par de horas es suficiente Al menos también como con la barra ¿no? con la idea de que se encienda un poco hasta la noche Esa es la idea La idea es que si el evento taurino lo alargamos un poco pues tenemos aquí los castillos hinchables también que también es para que los... y desde aquí de los comerciantes pues les animo a todos los comerciantes de aquí de la zona nuestra que sigamos apoyando a la Asociación y empezar con las actividades que ya venimos muchos años haciendo aquí en el Chaparral ¿Los que participan hasta ahora no sé si sabéis decirme si son de Almonte todos o si vienen de otros pueblos? Hay chicas de aquí de Almonte que son aficionadas y vienen también gente de la escuela creo de Sevilla y de Jerez y un chico que es de Zufre, también es aficionado de Zufre que ellos tienen también experiencia a través de este chico me propuso la idea de hacer el evento taurino y bueno hay gente de fuera o sea que... pero bueno, se trata de echar una tarde a gusto y divertirnos sobre todo y disfrutar Nada más, muchas gracias Venga gracias a vosotros 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 ¡Gracias! 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 Gracias a todos vuestra presencia y vamos a comenzar el evento taurino que tenemos programado para hoy. Reconocimiento a los comerciantes de aquí del Chaparral, de las abogadas como el Ayuntamiento de Almonte y demás. Aquí también contamos con la presencia de nuestro gran maestro Tomás Campuzano, lo tenemos aquí presente. Y alumnos de la Escuela de Jerez, hay gente de Hinovo, gente de Zufre y de aquí de Almonte. Daros las gracias a todos en principio por vuestra participación y colaboración. Vamos a empezar con el paseíño y hacemos lo que es el evento taurino. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas tardes Vamos a comenzar lo que es la clase práctica del toreo de salón El toreo de salón es prácticamente para aprender lo que es el toreo El toreo de salón normalmente se suele hacer uno vistiendo y otro toreando En este caso van a ser dos aficionados prácticos Porque hay también chavales que son profesionales Que están en la escuela taurina y que están más preparados Pero estos son, como se suele decir, aficionados didácticos aprendiendo por sí solos Por lo tanto, lo que vamos a ver son cosas como ellos piensan como es el toreo Por lo tanto, vamos a empezar la faena Primero a parar el toro cuando sale de salida Lo importante es que te pongas en el tercio Y es muy importante saber que el toro embiste a lo que se mueve No al color del capote Si vemos el capote que es rojo Parece que es lo que le llama la atención al toro Pero el toro embiste a lo que se mueve Por lo tanto, el torero lo que tiene que estar es muy quieto Y mover el capote a la hora que va a llegar el toro Por lo tanto, vamos a empezar la faena El primer tercio que es parar el toro Venga, vamos allá Sale el toro como si fuera el toro que sale de los chiqueros Ahí Esos son los primeros capotazos de tanteo, digamos Vamos allá Vamos para adelante Bien Ahí, dale un poquito más sitio Tener capotazo Ahí está Bien Vamos a rematar una revolera Una estación de una media y ahora una revolera Muy bien Vamos a las palmas Vamos a hacerle un quite Vamos a hacerle un quite Por ejemplo, por chicuelina Cada quite O cada vez que se le suele hacer un quite al toro Cada pase tiene su nombre En este caso Lo que ha estado toreando ha sido por Verónica Ahora van a hacer por chicuelinas Que las invertó chicuelo Que fue un matador de toros Muy bien Bien Bien, y esa es una media vermontina Que la creó Bermonte Juan Bermonte Ahora vamos a empezar la faena De muleta Por abajo O sea, tiene que empezar aquí en el tercio O sea, normalmente tiene que Se empieza la faena En el tercio Para poderla al toro Por abajo Ahí, despacito Despacito Llevándolo para adelante Eso, muy bien Eso es Estira más el cuerpo Estira más el cuerpo Ahí Bien Arremate esa una mano Vamos a hablar de pecho Muy bien Esos son normalmente Los primeros pases Que se dan de tanteo Para ver por donde Inviste mejor el toro Por el lado izquierdo O por el lado derecho En este caso El torero está viendo Que el toro inviste mejor Por el lado derecho Vamos a empezar por el lado derecho Bien 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 Eso es Muy despleito Despacio Ahí Vamos entero Para adelante Bien Las trincheras Llévalo para adelante Llévalo para adelante Ahí está Muy bien Ahora va a torear por naturales Que se llama Que es con la izquierda Que como veis Es sin espada Que son los muletazos Son mucho más difíciles Porque no tiene La sujeción de la espada Y tiene menos poder Y menos mando En el animal Muy bien Vamos arriba Llévalo para adelante Un final de faena Vamos a hacer un final de faena La sujeción de la espada La sujeción de la espada La sujeción de la espada Por atrás Por atrás Ponerle redondo Por atrás Ahí está Entero Todas las vueltas enteras Muy bien Quieto ahí Venga otro Y rematamos ya Eso es El de pecho Vale Vámonos Muy bien Ahora he tocado los profesionales Ahora va a torear Tuceda Vargas Que es ya profesional Novillero El domingo Toreó el largaba Y cortó dos horas y rabos En su actuación Lleva este año Lleva ocho novilladas Lleva toreadas Y en todas ellas Ha sido triunfador De varios sitios Y le queda todavía Compromiso importante Como el día uno Este novillero es de Gerena Está muy vinculado A Manuel Escribano Suele entrenar con él Y va mucho al campo con él Entonces como ven Ustedes ya están muy preparados Y saben Y el que están vistiendo Es otro aspirante De muy cerquita de aquí De Hinojo Que es Diego Vázquez Que está todavía un poquito torreado Pero de momento Lleva muy buen camino Ha toreado algunas becerras Y lo hace bastante bien Vamos a arrebatar Bien, otra Bien, ese es el Toreo La Verónica Interpretado por Miguel Uxela Vargas ¡Gracias! 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 Este es un quite Que se llama De frente por detrás O sea, como veis Se ha pasado el capote A la espalda Y este es un remate A una mano Que es muy bonito Y acaba en una larga torera Que se llama Una larga cordobesa Venga, otro quite Y coge la puleta Y coge la puleta Este es el mismo quite Que hizo antes el otro chaval Que es por Chico Elina Pero como veis Es de distintas formas Porque cada torero Interpreta el toreo Tal como lo siente O sea, son los mismos pases Pero distintos Porque cada torero Lo hace a su forma Y eso es lo bonito del toreo Que cada torero Le interpreta Una forma distinta A hacerle el toreo Muy bien Muy bien, Miguel Ahora vamos a empezar El comienzo de faena En este caso Son muletazos por alto De tanteo Llevando el toro Como veis Estirándole mucho la mano Llevando para que el toro Empiece Teniendo recorrido Para la faena Para que no se quede corto Que es muy importante Que cuando se empieza La faena Los toreros Los primeros muletazos Sean en línea recta Y llevándolos Lo más largo posible Para que el toro Aprenda A investigar Hacia adelante Ese es el comienzo De faena Y ahora el toreo Natural Que es sin espada Que es muy importante Siempre ponerle la muleta Muy adelante Y tocarle El toque Como veréis El torero se mueve En el momento Que el toro ha pasado Mientras el toro Está adelante Y viene No se mueve Cambia Pero ahora Ya está quieto Y lo que le mueve Es la muleta Entonces el toro Empiece a la muleta Si el torero Se moviera En el momento Que viene el toro Sería cogido Y había portereta Y posiblemente Con nada también No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve Muy bien La trinchele ya para abajo Muy bien La gente El público Eso es Vamos a tocar las palmas Todo lo que estamos Es un pase cambiado por la espalda Que hoy en día Los toreros lo suelen hacer mucho Porque tiene mucha efectividad Hacia el público Porque es cambiarle el viaje al toro Viene el toro envirtiendo Y le cambia el viaje Y se lo pasa por el otro lado En la muleta Tal como lo estáis viendo A Miguel Uceda Así toreó el domingo De esa manera Con esos naturales Y por eso triunfó Y por eso le cortó las orejas Ahí el rabo al novillo A un novillo Precisamente de una granería Muy cerquita de aquí De chamaco Que fue muy buena La novillada Él largaba Bueno Otra cosita Y Y lo matamos Y Y ¡Gracias! Es muy importante que cada pase siempre la muleta esté al frente de la cara del toro, tapando la visión del torero, porque el toro esté pendiente a la muleta y no al torero. Por eso el torero cuando le quita la muleta, siempre intenta taparle con la muleta hacia la cara, hacia los pitones, hacia los ojos del toro. Estos son pases ayudados por Artur. Esa es una trincherilla. Estos pases de precio. Este es un molinete, ahora un alfarolao, ese se llama alfarolao, y esta es una girardilla. Por lo chao, eh, rápido la muleta a la cara del pitón, del toro, y el pase de pecho. Y ahí queda esto. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ah!